Yo soy Don Misterio y hoy día te voy a enseñar Bueno Bueno tenemos aquí Vamos a hacer un logo para una película Que están haciendo, así que yo les voy a enseñar Esto, después si me preguntan Cualquier cosa en los comentarios, ok Les voy a dejar en los comentarios también O sea en la descripción del video Bueno vamos a la página Voy a poner pausa en el momento del video Bueno ya estamos En la página Aquí en este que se llama FredLogosService.com Y vamos a hacer El logotipo PanCine Y nos vamos a ir donde dice Elige un diseño del logotipo Nos ponemos aquí Si se escucha no puedes porque Hay otro parte mía también porque Está bien haciendo el video Al lado mía también Pero no se que haya nunca Bien Pero primero le ponen Primero le ponen aquí En la primera línea le ponen Producciones Don Mister O ustedes ponen el número suyo Si quieren Y le ponen lo mejor Del cine Pueden ponerle otra cosa Si ustedes quieren Bien Aquí le ponen elegir un diseño Bueno Bueno le van a salir Varios de estos logotipos Le van a salir Todos estos Yo les recomiendo Que usen Que va más de acuerdo Con la Con el cine Con un video Cierto Entonces yo les recomiendo Que usen Que busquen Que encuentre Una Una cosa Que está relacionado Con un video Una cámara Y bueno Para después Nuevamente Yo en este momento Voy a dirigir La que estaba Acá La de las tablas Aquí Voy a dirigir Ase momento Pero ustedes pueden Eregir Otro Otro ¿Cómo se llama? Otro logo Si hay varios Logos más Así que ustedes pueden Así que pueden hacerlo ¿Ok? Bueno Al tener aquí El logotipo Ya Aquí Tener el logotipo Pueden poner El tamaño Entonces aquí Pueden ir moviendo Esto Siguiendo un poco Más para acá Ahí Abajo Cierto Moviendo esto Hacia aquí Para que no se vea Tan oscuro Pueden ir cambiando Colores Así que ahí Pueden ir poniendo Cualquier color Uno Ahí Y Ahí Y Otra opción También lo pueden Cambiando color Si ustedes Quieren así Yo Lo estoy Mundo Voy a bajar Ahí Y Le van a poner Producir Guardar logo Lo van a poner Guardar logo Esto le van a subir así Ya Y van a poner Guardar logo Bueno Ahí van a proceder A la compra Pero como ustedes No quieren comprar Se van a ir Aquí A nuestro logo Y le apretan Botón derecho O el mouse Y Le van a poner Guardar logo Imagín como Y Le van a poner Producción Aquí Está Y Después Le van a poner Enter O Le van a poner En guardar Luego Que ya Tenemos Esto Cerramos La página Nos vamos A donde Está Un logo En imágenes En cuadradas Y Aquí Tenemos Ya El logo Aquí Esta parte De Lo ponemos A abrir Con Isolidador De Frutos Y Ya Tenemos Aquí El logo Un amigo De Amigo De Youtube Eso sería Todo por hoy Recuerda Suscribirse A mi Canal Dale Un Me gusta Compartir Y Lo veo En otro Ludo Nos vemos Chau 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 chau